Como si nada, ella se preparó, se puso linda a su amiga y amaba Salió de rumba, nada le importó, porque su novio ya la engañaba Como si nada, sale a olvidar la pena y el sufrimiento El novio la hizo llorar, mató su sentimiento Prometió palabras que se fueron con el viento Ahora ella le dice lo lamento, lo siento Hoy ella hace lo que quiera, se monta en su nave A quemar la carretera, le metí al baile por la música buena Dale champán y se me prenden candelas a mi nena Hoy ella hace lo que quiera, se monta en su nave A quemar la carretera, le metí al baile por la música buena Dame la champán y se me prenden candelas a mi nena Se preparó, se puso linda a su amiga y amaba Salió de rumba, nada le importó, porque su novio ya la engañaba Como si nada, ella se preparó Se puso linda a su amiga y amaba